Yo no paro de pensarte, eh, solo que quiero llamarte, yo sé Tu carita a mí me debilita, más si es querer volverte a ver Voy pa' adentro, tócate, si vienen los guardianos, los pienses, mami, cúrame Traigo una botella de rosé, pa' que el puto es tuyo con mi pelvis lo rosé Voy pa' adentro, tócate, tócate Se tiran los guardias, tápate, tápate Capsuleando la ganja, burleño, champaña Desacate, abuela, anota, si prendo, te daña Voy pa' adentro, tócate, tócate Si se tiran los guardias, tápate, tápate Capsuleando la ganja, burleño, champaña Desacate, abuela, anota, si prendo, te daña Me hacen billeteos, en películo Quiero ver la secuela de seculó Lo, lo, dame otro blow Siempre estamos ahí y lo hacemos lowkey Estos babosos tiran no más ahí Ninguno se entra que cuando yo quiera Te monto en el je y te saco el pay Mami, ella Me chota pero conmigo coopera Se combina la mini y la cartera, la macan me la acelera. Los asientos le puse cover porque siempre se lo echo afuera. Voy pa' dentro, tócate, tócate. Si se tiran los cuartos, ya tápate, tápate. Capsuleando la hanga, huleño, champaña. Desacate a ver las notas y prendo cada uno. Y ese puti so cool, hecho a mano en Estambul. Contigo rompo todas las rules, pa' tu novio un full. Y los cuenos se los pega flow pool, pa' que no vuelva a llamarte pa' tu cool. La nena se maquilla, se pone Jordan, me sale pilla. Por ti corro una lambeta a doscientas millas. La baby está en silla y a las demás le guilla. Muchas quieren sentarse en su silla, pero no se puede. Ella es una gatita con papeles, hace que mi corazón acelere. Le faltan niveles, yo le meto con el flow pelle. Y ella con el AK-420 es que se pierde y todo aquí de película. Te regalo una mecha sin matrícula, pa' que no me haga una cena ridícula. Baby, yo no soy de aquí, no soy terrícola. Te paro de pensar desde anoche. No parabas de gritar en la Porsche. Callao' como un incubierto, tu nalga haciendo concierto. Los cristales se empañan. Yo VIP en el asiento. Voy pa' dentro, tócate, tócate. Se tiran los guardias, tapate, tapate. Cazuleando la ganja, los leños, champaña. El saca esta huella, anota, si prendo, te daña. 420. 420. Quio, 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 prrr. Dile valor. Quio, quio. La talega en cobrones. El de R1. Quio, 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 prrr. Y quemar. Prr, 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 prr. Self-made. Una visión. Prr. Op. Prr. El de R1.